Es un dinero que se utiliza, sobre todo para gastos que ya tiene uno identificados. ¿Qué para el regalo? ¿No? Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo baby face? Que para la cena, que para el viaje, que para las vacaciones. Los padres que ahorran, los que ahorran, los que no son padres y ahorran, pues invierten. ¿Qué si la colegiatura? ¿Una escapadita? ¡Ah! Una escapadita. Aguas. Aguas, aguas, aguas. Porque cuando deja de ser para un guardadito en la cuesta de enero, se puede convertir en algo peligroso. Que a lo mejor a usted puede decir, ah, pues es una escapadita. Ni quien se dé cuenta. ¿Qué pasa cuando ese dinero lo usan para la casa chica? ¿Qué pasa cuando ese dinero... Y todos así de... ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya nos exhibiste! Bueno, más bien... ¡Ya nos exhibiste! ¿Exhibieron? ¡No, señor! ¿Por qué? Mire, fíjese. Resulta que un señor andaba allá en una plaza comercial, pues con su pareja. Pero resulta que era una pareja que su esposa no sabía que era su pareja. Y no estaríamos hablando de estas cuestiones personales si no fueran públicas porque se volvió un asunto de seguridad pública en una plaza comercial en el Estado de México, en Galerías Metepec. Que fue, digamos, el epicentro de una pelea que se volvió noticia entre una mujer que cachó a su marido gastando el aguinaldo con otra persona. De acuerdo con testigos, la pareja estaba caminando por la plaza, vamos a ver la pista, observando los aparadores, pues para las compras navideñas, ¿no? Pues su dinámica de pareja cuando una persona se le dejó ir, se le abalanzó, se desplayó en coraje y se explayó en críticas y regaños porque era la esposa del señor. Era la esposa del señor. Al inicio los testigos pensaron que era una pelea entre ciudadanos, una pelea normal, digamos, ¿no? Ah, pues es normal, se andan agarrando a trancazos, iba a decir a... Muy de temporada, no. Iba a decir a chingados, ¿no? A trancazos, a trancazos. Y uno, imagínate, la gente decía, ay, pues este, otra pelea, ¿no? Pues estamos en México, otra pelea de montoneros. Pero luego se percataron que no era así cuando la mujer ofendida empezó a reclamarle al hombre y le empezó a lanzar calificativos a la persona que iba con el hombre. No, pues no te voy a decir, esa ya es cuestión privada de ellos, ¿no? Yo estoy hablando solo de lo público. Evidentemente, pues llamó la atención de seguridad ahí en galerías a la agresión, ¿no? Subió de temperatura, el conflicto se puso caliente. Digamos, el señor también así andaba. Pero esto se puso más caliente, trataron de separar a las mujeres. Al final, solo se conoció la versión de la esposa y luego el esposo ahí estuvo como defendiéndose. Yo creo que fueran máscaras, ¿no? Ya, ¿eh? Pues quién sabe quién sean. Era Rivas. ¿Quién sabe qué sean? Lo que sabemos es que pues era el amante o el amante, ¿no? También vamos a decir, pues él, ¿no? Y luego la señora que pues le reclamó al marido, ¿no? Es, es, contar estas historias es, creo, es ir como en un campo minado porque, pues bueno, meterse en la vida ajena es difícil. El asunto es cuando ves estas escenas, Trejo, ¿qué haces? Reflexionar. Reflexionar. ¿En qué o en quién me voy a gastar el aguilarlo? Voy mal a punto, mi querido Potro, te lo agradezco mucho.